Para la distribución de la Sagrada Comunión, el Presidente da la comunión a los diálogos. Después de ese momento, pasarán los padres con celebrantes a comulgar directamente de lealdad o intención. Posteriormente, el Padre Juan bajará a dar la comunión a su familia y habrá dos diálogos en la parte del medio, distribuyendo la comunión para todos vosotros. Podemos tomar asiento y participamos todos del canto. ¡Gracias! 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 de la fe, el aniversario de mi obra de su sacerdotado, más que manifieste con mi vida a lo que Cristo ofrecí y recibí en este sacrificio, que te ve y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tome un momento asiento, son como 15 bajas de agradecimiento, pero no tengo que desear en breve, se ha agarrado un momento el tiempo, pero voy a intentar ser muy ágil en mis agradecimientos. Cuando iba a acabar la antología, hace muchos años, cuando iba a acabar la formación del seminario, comprendí que la vida se iba construyendo de pedazos de tiempo, de trocitos de personas, de pedazos de lugares, de experiencias, pedazos de la implanta, de la divinidad, cada cosa, cada persona, cada lugar. Muchos años después, el cantautor Antonio Orozco, cantautor español, publicó una canción que se llama Estoy Hecho de Pedazitos de Ti. Y de este modo, poéticamente, el plasma en la canción es la idea, con más belleza y claro, que cada uno de los otros está hecho de pedazos de los demás. Y solo por eso, hay que ofrecer, por amor y por justicia, la gratitud, porque es el asiento, construido de muchos pedazos, de vida, de tiempo, de historia, de circunstancias, y todos los pedazos, la presencia de Dios. Pero antes de pasar a la gratitud, quiero hacer dos aclaraciones, cuando hice las invitaciones, ponía yo la frase de Tú eres mi hijo amado, y más de un compañero, amigo, me decía que ¿por qué esa frase tan pertenciosa? No me hice con pertenciones, en cuanto a la humildad que pude, porque esa fue la experiencia, o tal vez la experiencia más dolorosa que me tocó aprender en mi camino de formación. Por mi historia, por mi pasado, por mi circunstancia familiar, me costó mucho entender el amor paterno de Dios. Y cuando logré hacerlo, fue muy doloroso, al mismo tiempo muy gozoso y muy liberador. Y esa fue la experiencia que me sostuvo para poder continuar en el camino de la formación. Esa fue la primera frase que yo compartí, y así es como la viví. Lograr comprender la partenidad de Dios no es tan sencillo. No cuando traes un corazón tan roto, pero Dios con el valor, finalmente esa experiencia para mí es muy valiosa. La segunda frase que por ahí coloqué, esta de San Pablo, que dice, olvidando lo que he dejado atrás, me lanzo de lleno para conseguir lo que está delante. Esto fue porque días previos a mi ordenación diagonal, me dio una tica de pánico, de elemento, la duda me acertó fuertemente, y no la duda de ese Dios que quería para ser sacerdote, sino la duda de si yo podría ser sacerdote, si yo podría en una exigencia. Me atacaron los miedos de un pasado, de un origen que estaba lleno de deficiencias, de dolor, y no me sentía digno. Pero una noche de inquietud, al abrir la palabra de Dios, me encontré con estas palabras del apóstol. Y yo supe en ese momento que era el momento de durar todo el pasado, y concebí lo que estaba delante, lo que Dios me ofrecía, porque no se trataba de ser digno, sino de aceptar el regalo de una vida nueva, que hubiera una providencia. Y esa fue la frase que me empujó a dar ya el último paso de decir, estoy en tus manos, lo que tú quieres. Aterrá sacar a todo, y solo con la mirada delante. Y esa es una postura que me ha ayudado mucho, abrirme paso a mi vida. Dicho eso, paso a la gratitud, no tengo otra palabra obligada que no sea gracias, gracias, con profundo y constante empeño. Gracias a Dios bendito que es mi Padre, me rescató hermosamente por miedo de su iglesia. Gracias porque a su manera y por sus caminos a veces inintentibles, me hizo saber que soy su hijo, y que me amaba con especial predilección. Gracias al seminario que fue un largo desierto de modificación y liberación, de mucho aprendizaje y fortalecimiento. Fueron ocho años donde recibí mucho, y pude ofrecer todo lo que estuvo a mi alcance. Gracias a todos mis formadores, especialmente a los que fueron tan pacientes y constantes. Tengo rostros grabados a los que les llevo prácticamente la vida. Gracias a lo mismo que me confió el sacerdocio de Cristo, Juan de San Diego, en gloria a usted. Gracias a lo que me confió tareas importantes, que me hicieron adorar como un sacerdote adulto, y que me dio su objeto, con Guillermo Ortiz, en gloria a usted. Y gracias a quien ahora aparece en mi horizonte ministerial, con afecto y esa maternidad espiritual, y la apertura y la confianza, para seguir caminando en esta diócesis que tanto me ha dado. Gracias a mi Efraín por acompañarme en este momento tan especial. Gracias a mi madre, que está por ahí, un poquito macho chique, macho radica por la primera de estos últimos días, pero este pedacito de mujer, que parece un, que es como un tanquesito de guerra, revestido de piel de madre, esta mujer que de tantas virtudes tiene una fortaleza, una tenacidad, que a veces trae también en la tele, que era arte. Pero que a pesar de tantas carencias, luchó con todos sus uñas y dientes, porque nunca apretaron un pedazo de pan en la mesa, y ganó más de lo que podía. Madre, te debo mucho más que la vida, te amo. Gracias a mi familia, que aunque es pequeña, es la que es. Mis hermanas, por estar ahí, a Pilar, porque es una familia que me comparte, con mis sobrinos, por ser lo más parecido a unos hijos de sangre, y por darme el orgullo y la presencia. Mi cuñado, por ser un padrazo para sus hijos y para mi hogar. Gracias a la gente que ahora nos sirve por mí, porque esa es la fuerza junta que, si darnos cuenta, nos sostiene. Pero tengo dos gratitudes especiales hoy, una para Luisa, y esa luchó, por ser más gracia mi amiga, ha sido maestra e intercesora de muchos años. A la hermana María Luisa, la hermana María Luisa, que se comprometió a Abraham por mí, desde que me conoció, siendo un incipiente sentinarista, y no dudo que ha cumplido su palabra fidelmente. Gracias a quien le prestó un trozo de familia y de paternidad, ayer hablaba de eso, el padre Coso, el sacerdote de esta familia, Juntepé, fue el padre que tanto anhelé. Solo lamento que fue tan poco el tiempo, fue tan breve, lo que Dios quiso, y al final lo necesario para hacer la diferencia. A la familia que el padre Coso, alumna del padre Coso, de la cual me permití adoptarme, a algunos que hasta hoy considero como mis tíos, especialmente a Margarita, a cargo de Miguel. No sé si nos están acompañando a la distancia, por la transmisión, a la familia Valls, Miguel, como Eugenia, que también me arropó con su cariño paterno y familiar. Al padre Jesús, serán grandes dientes que me invité, pero no está por aquí, con todas sus manías, no, dudo que se te haya olvidado, pero su ejemplo, y su peculiar manera de ser, logró ser más que un simple párroco, y ahora reconozco en él, una paternidad sacerdotal, a quien le debo tanto. Gracias a las comunidades que me han construido, lo que es industrial, que aunque fue un tiempo tan breve, me hizo descubrir, para qué le había ordenado sacerdote, por esta almohada Jesús, del padre Alejandro Torres. Gracias, padre. A Cañadas de Cisneros, perdón, pero su industrial, que me tuvo muy breve. A Cañadas de Cisneros, que fue un breve y divio de amor, que apenas duró tres dudas. A la colmena, que fue una fuente de dones y carismas, y donde comprendí lo que era ser sacerdote. El vidrio, que ha sido una de las más dolorosas experiencias de mi ministerio, pero que al final se transformó en una experiencia tan sanadora, y además, me regaló la paternidad a San José. Salamanca, España, que se convirtió en una tierra amada, y me acogió de manera excepcional, regalándome los dos efectos que hasta ahora conservo, además de ser el inicio de una cruz muy especial en mis sacerdotes, como es el derecho canónico. Pues, es una cruz difícil de llevar, pero fue un regalo de esta tierra que aún amo tanto. Capula, que fue volver al semillero, y saber que siempre tenemos mucho que aprender, aprendí tanto de los iniciáticos seminarísticas, de los iniciáticos seminarístas, con todos sus sueños, y de una comunidad que fue tan entrañable. A la vicaria policial, este oficio, que llevo con él una relación amor-odio, que no deja de ser una esposa difícil, pero la mantiene atenta, y aprendiendo mucho cada día. Y especialmente ahora, a tu teléfono, que hoy por hoy en la etapa de la madurez, somos sacerdote, y porque juntos aprendimos a aceptarnos, y amarnos mutuamente. Este pueblo terminó siendo más importante en mi vida, de lo que yo nunca imaginé. Gracias a todos los de UTP, por todo el cariño, por toda la temer perseverancia, en el caminar, de estos que casi 10 años. Gracias a mis colaboradores en la parroquia, mayormente son mujeres, y tremendas mujeres. Sin dejar de mencionar, por supuesto a los caballeros, pero todos ellos hacen posible que este barco navegue, y no me olviden, por algo está donde está. Gracias a los colaboradores del programa, tribunal, también tan constantes y sonantes. Gracias a todos los daicos comprometidos, a los consejos parroquiales, especialmente a los juárez de toda esta organización, que dan tanta vida y fuego al camino de la iglesia, y me han dado su cariño y amistad. Sin ellos, sin ellos pocos era posible, y a todos los fines cristianos, que confiando, construyeron el templo vivo de Dios. O construyeron el templo vivo de Dios. Gracias a los hermanos del ministerio, de los que he podido coincidir y compartir el camino. Unos que fueron barcos, y de los cuales hubo que aprender y desaprender. De los que fueron compañeros del ministerio, tan pacientes y constantes en el trabajo, en la fraternidad. De los que han sido vicarios, siendo aún más pacientes, generosos. A todos ellos, gracias. De todos, tengo tanto que agradecer. Gracias a los amigos, que me han modificado, y se han dejado amar, y que han aprendido a creerme. No soy fácil, y de eso, nadie tiene duda. Por eso agradezco, la constancia del camino, y del cariño, además de la generosidad, que me han tenido, cada día todo el mismo. Los quiero, de corazón. Gracias a tantas y tantas personas, que han compartido la vida, y me han permitido ser sacerdote, y siendo tantos nombres, no le tengo un poder mencionar, pero que están ahí presentes. Construyendo, reconstruyendo, restaurando, y modelando la vida, en todos sus espacios y rincones. Gracias, a tantos y tantos pedacitos de vida, pedacitos de Dios, que han conformado más, y mucho más, que 25 años en el misterio. Gracias por todo, y gracias por tanto. Aplausos. 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 Muchas y muchas gracias Vamos a terminar Que ya va siendo hambre El Señor esté con todos ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Que nos acompañe siempre Vayamos a ser testigos De lo que aquí hemos celebrado Pueden ir en paz Les pedimos a los hermanos Permítelos que pueden pasar aquí En frente del altar Para poder tomar una foto